Una nueva propuesta para sentirse mejor y más saludable es la nueva bioferia que se viene realizando desde el mes de junio en Surco. Nos encontramos en la bioferia de Surco, donde encontraremos diversos productos naturales en venta y en exhibición. Ese es el stand de Natural, vendemos lo que es hortalizas y frutas orgánicas certificadas de diferentes productores de Lima y Callao, algunos productores de Ica también que nos abasesen con algunos procesados, como la berenjena escabechada, esta que está acá. También procesamos algunos productos con los mismos productos que tenemos, como compota de manzana, salsa de tomate. Tenemos ya tres fechas acá, participando en esta feria de Surco. Es la primera vez que participamos en una feria de este tipo. Y nada, nos gusta, viene bastante gente, pregunta, hay mucho interés por lo orgánico. ¿Qué le parece la iniciativa de la municipalidad con esta feria? Me parece una iniciativa muy buena y espero que siga creciendo y que siga en todos los municipios. Presento a Paya Micuy, que significa la cocina de la abuela, o la comida de la abuela. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos pastelería orgánica. Tenemos pasteles, tanto salados como dulces, hechos con harinas orgánicas, insumos orgánicos de acá, de nuestros compañeros de la feria. Y, bueno, tratamos de llevar esta cocina de la abuela, que tanto nos recuerda, al orgánico y saludable, que es lo que se pretende aquí. Bueno, los invito a que vengan a la feria, que pueden encontrar cosas muy ricas para comer y para llevar a la casa también. Además de ricas, saludables sobre todo. Se prevé que los beneficiados no solo sean los consumidores, pues los productores también ven en esta feria una nueva vitrina para que la gente conozca de sus productos y lograr con ello la difusión de los principales beneficios que tienen estos alimentos a nuestra salud. Y este producto viene directamente del departamento de Arequipa, la provincia de Carabelí y de los distritos de Bellaunión y Acarí. Son un grupo de participantes socios que pertenecen a la asociación AEVA y ellos son los que se encargan de cultivar las aceitunas sin ningún tipo de fertilizante artificial totalmente natural. Utilizan el compost, lo que es guano natural. Entonces, de ahí, desde el proceso, desde el momento en que está en la chacra, se puede decir, sin el cultivo, no utilizan ningún tipo de fertilizante, como les digo. Entonces, por eso es un producto orgánico. Los invito a que se acerquen por acá, por la feria, encuentran de todo para hacer su mercado, para consumir todo. Pero más que todo, les invito también a probar nuestra aceituna y el aceite de oliva. Están todos invitados cordialmente, todos los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos para servirlos y compartir realmente, bueno, parte de los alimentos que estamos presentando, tanto en lo que son germinados, que los germinados son alimentos altamente nutritivos. Tenemos, sí, tenemos las pasas, las macadamias, las nueces de pecanas. Tenemos también, presentando lo que es una lavavajías natural, ya, este lavavajía natural, justamente para prevenir tanto nuestra salud como humanos, de también el ambiente, por supuesto, y evitar la contaminación mayor de nuestras aguas. Como te decía, los germinados son un producto altamente nutritivos. Las propiedades, ponte del alfalfa, que ya son ricas en vitamina A, es un antianémico en potencia. Una vez germinado, multiplica de 500 a 600 veces estas propiedades. Es lo increíble de estos productos. Lo mismo tienes en la quinoa, linaza, trigo y cualquier otro grano que tú puedas, que podamos germinarlo. Soy naturista y estoy promoviendo el consumo del cacao orgánico en polvo. Este cacao viene de la selva y esta bolsita rinde 35 tazas. Basta echarle agua caliente, un poco de azúcar al gusto y si quiere con leche, para tomar una deliciosa taza de chocolate. El cacao tiene dos cualidades. Tiene gran cantidad de flavonoides, que son antioxidantes. Una taza de cacao tiene cinco veces más antioxidantes que una taza de té verde. Y a la vez es una fuente natural de magnesio. Hay que promover el consumo del cacao. En Europa y en Estados Unidos le dan mucho valor. Nosotros recién lo estamos conociendo. Todos nuestros productos son 100% naturales y orgánicos. No tienen preservantes, ni químicos, ni saborizantes, ni colorantes artificiales. Nosotros traemos productos naturales de la región Puno, en lo que son la quinoa, la cañigua, la kiwicha y un mix. Por ejemplo, también tenemos en lo que son productos expandidos en toda la variedad de esquinoa, cañigua, kiwicha. Y el último que hemos sacado es el turrón mixto, de cañigua, kiwicha, el granola, que es un producto variado y la cañigua. Durante este mes, la bioferia se encontrará en el Parque La Alborada de Surco. Ayudemos a mejorar el ambiente consumiendo productos agroecológicos y así aportar nuestro granito de arena con la limpieza del planeta. Come sano y vive sano. La bioferia de Surco te espera.